Quiero que sepas que lo que te voy a dar es trabajo, alegrías, vamos a tener situaciones difíciles por la ayuda de Dios, de los padres, familiares y amigos, vamos a salir adelante. Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Hola amor, ya casi estoy lista, ya casi vamos a empezar esta aventura que iniciamos hace tanto tiempo ya. Yo estoy muy feliz, muy confiada en Dios, sé que Él va a estar con nosotros siempre. Te amo un montón, amor. Ahorita nos vemos. Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor, te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así Y estar así de mano en mano Te prometo Ser tu esposa Serte fiel Estar contigo Soñar juntos Soñar juntos Soñar juntos Construir juntos Pero sobre todo Ser la mujer Y la ayuda idónea Que el Señor va a poner para ti Te amo Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Bueno mi amor Llegamos Esta es la fecha Y nos vemos dentro de 50 años Nos queda Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo Adolecerno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Gracias por ver el video